Música ¿Qué tal amigos de Valdivia TV? Estamos en terreno nuevamente y hoy día estamos en nuestra casa, en el edificio municipal de la hermosa ciudad de Valdivia para contarles algo muy interesante que comienza hoy y que tiene que ver con todos nosotros porque todos debemos colaborar y apoyar. Estoy con Gabriela Arroyo, ella es encargada de Dideco acá en nuestro municipio y nos va a contar de una campaña importantísima de Gabriela que comenzó en el día de hoy. Estamos llevando a cabo la creación primero, ¿no? De nuestro primer comité de emergencia para ayudas sociales, de la Dideco donde estamos como articulados con el plan de gobernanza y gestión territorial, con organizaciones comunitarias y con el levantamiento, digamos, del voluntariado organizado de la comunidad civil. Es decir, los vecinos, vecinas, ¿cierto? Que preparan, todos nosotros, ¿cierto? Que preparan sus huellas comunes en los barrios, que colaboran con los adultos mayores, por ejemplo, que muchas veces se encuentran solo en sus casas. Bueno, armamos una mesa de trabajo a través de este comité y nos articulamos y trabajamos conjuntamente. ¿Y qué creamos? Una campaña, como bien decías tú, ¿cierto? Que se llama Valdivia Ayuda, nuestra primera versión de Valdivia Ayuda, ¿para qué? Para poder recibir donaciones de alimentos no perecibles, arroz, tallarines, salsa de tomate, ¿qué más? Todo lo que ustedes puedan donar, ¿cierto? Jurel, salmón, todo lo que puedan donar para hacer las huellas comunes de los comedores solidarios. Oye, qué importante, tenemos estos comedores, pero estos comedores tienen que funcionar con alimentos. Entonces, por eso es que hoy día, acá en la Municipalidad de Valdivia, en el hall, aquí al ahí, donde está Informaciones, usted se va a ubicar perfectamente, se han dispuesto unas cajas, que las vamos a mostrar acá, que dicen aquí, Valdivia Ayuda en recolección de alimentos no perecibles, también ropa de cama. Sí. Súper importante, ropa de cama. Así que tú puedes venir acá a la Municipalidad, acá están estas cajitas dispuestas. Hoy día comenzó, esperamos verla ya el día lunes o martes llena. Si de repente no alcanza a venir al municipio a dejar su comida acá, vaya directamente a las huellas comunes que están ubicadas, ahí en la gráfica van a ver también, ¿cierto? Dónde están ubicadas las huellas comunes, se comunican con la dirigente, ¿cierto? Dirigente social vecinal, entrega su alimento y lo puede hacer directamente a la olla común. Maravilloso, excelente. Muchas gracias, Gaby, por recibirnos. Y como siempre, nos gusta estar en Terrano. Este es el canal Municipal Valdivia TV. Gracias, Gaby.